Familia, vamos a reaccionar al nuevo temita que ha sacado Shaolin Monkey llamado Crisálida, prot por Bigla y sinceramente Shaolin Monkey a día de hoy lo escucho a fuego me parece un artista buenísimo me parece que tiene un puestecito ganado en lo que es mis playlists y mis motivos cada vez que pongo música pero bueno, vamos a reaccionarlo y vamos a ver que tal vamos allá y a ver que tal está este tema Crisálida se llama, ok? Crisálida a ver que tal más fuerte que el vinagre también te digo, un momento más fuerte que el vinagre, más fuerte que el vinagre te pega una hostia, te empadrona bueno, en mi caso en Badajoz, a una hora de camino cuento los problemas son mil, ellos están ciegos demasiado go-trip, música de calle yo no canto for real solo necesito que esa niña love me solía ponerme ciego porque me sentía solo prefiero la verdad de nada, lo falso del todo cojones de toro, críticame en el foro y luego cántate mis coros sonrisas falsas solo quieren oro mami no lloro porque no me quedan lágrimas fatigan páginas por traumas que he dejado atrás casi nada, poca jazz, la gente válida quiso volar del barrio pero se quedó un Crisálida puta ni válida, para estar en el top quieren comprar mi cálida, pero no estoy en la show algunos vendieron sus ánimas, ponieron stock si quieres de finalidad a la cima, dale non stop mi mente es ádica, cocinando el fracaso y el que no te apoya en tus proyectos, loco ni caso sigue recto mil pasos, disfruta del trayecto sin pensar en bimbazos, selecto mis lazos Shaolin, parece que le sabe, ¿no? parece que le sabe parece que le sabe ostias ostias, cuidado a veces pienso que será de mi mañana no lo sé, pero hoy ya no pongo blanco encima de mi tana casi nada, rapeo en habla hispana pero la influencia se nota que viene americana cuento americana, ya casi no cuento con panas algunos con el cuento de la fama no suelen darme por las ramas te traicionarán por plata las personas más cercanas ellos sonríen en la cara y te critican detrás no me hables de nada si en la mesa no hay cash tienes 20 temas, 19 son trash lo tuyo es loco, es lo mío, siempre high class tu juego pone mis temas, necesita vibrar vacila de crema y en verdad pues sin más subo pulsaciones, desconecto un bypass sin más dilaciones, yo les quito el disfraz es muy rap esto cuento los problemas son mil te digo una cosa, Shaolin tiene Shaolin tiene uno de los mejores temas que he escuchado yo a nivel de rap en España ¿eh? y el tema es ¿eh? 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? este Maitreason Maitreason, bueno, podéis ver podéis ver que soy bastante fan ¿no? soy bastante fan de de Shaolin o sea, tengo todos los temas escuchados prácticamente y Maitreason entra en mi top o sea, tengo muchos temas favoritos ¿vale? pero entra en mi top 10 mejores temas que he escuchado de rap en español en toda mi vida te diría ellos están ciegos demasiado ball trip música de calle yo no canto solo necesito que esa niña love me lo malo sacalo fuera no te pudras en tu mierda por aquí del tiempo el reloj nadie espera lo malo sacalo fuera no te pudras en tu mierda por aquí del tiempo el reloj nadie espera tiene un flow el cabrón que es brutal ¿eh? Shaolin Monkey ¿no? Shaolin Monkey panas muy guapo muy guapo además me me llama la atención porque es un trap es un trap así muy no sé es como él rapea ¿no? pero encima de un trap y eso y eso mola eso mola tiene un toque tiene un toque ahí guay y eso la atención es un trap